¡Hola, hola! ¿Qué tal amigos? Soy Edilberto Mejía Díaz, nuevamente con todos ustedes aquí a través de tu canal. Para esta oportunidad tenemos un tema en Excel. Vamos a buscar un texto para luego corregirlo. Vamos a ver sobre filosofía. Vamos a ver qué nos arroja por acá. Vamos a copiar esta partecita de texto. Vamos a ponerlo por aquí. Ahí está. Mira, inicio, combinar, centrar, ajustar texto y pegamos. Ahí está. Han habido muchas líneas, no hay problema, lo vamos a eliminar. Vamos a incrementar un poquito el tamaño. Ahí está, lo tenemos. Y aquí voy a cambiar algunas palabras. Listo. Ahí está. Unas palabras que están mal escritas y que posiblemente pase por desapercibido. Vamos a insertar otra más por aquí. Ahí está. Tengo aquí un texto. Este texto tiene palabras que están mal escritas y para corregirlo leyendo todo va a ser muy tedioso. Entonces, yo te voy a enseñar cómo tú debes corregir esos errores que existen en tus textos que has escrito en Excel. Mira, nos vamos a revisar y aquí nos vamos a ortografía. Desea continuar revisando desde el comienzo. Desde el comienzo, sí. Acá ve. Ocupa. ¿Por cuál está? Por ocupa. Entonces le vamos a dar cambiar a todas. Si le damos cambiar, se va a cambiar solo en el primer párrafo. Es decir, aquí. Vamos a cambiar una vez. Pregunta y preguntas. Entonces elegimos preguntas y damos cambiar todas. Y se cambian todas las palabras que estén así con ese error. Acá, humanidades. Vamos a darle cambiar para luego encontrarse otra vez con esa palabra. Ayuda. Vamos a darle cambiar todas. Tradición. Cambiar todas. Aquí está autoridad. Aquí. Si yo le doy, como puedes notar, si yo le doy cambiar todas, se va a cambiar todas las palabras que estén escritas así, como aparece aquí. Y que salga de esta forma como aparece aquí. Voy a dar cambiar todas y de esa forma lo va a cambiar a todas las palabras que estén bajo las mismas condiciones. Ahí está. La revisión ortográfica completa ya está listo. Como puedes ver, hemos realizado la corrección en tu documento de Excel. Así de simple, práctico y sencillo como siempre nosotros aquí a través de su canal de YouTube. Suscríbete. Estamos para contribuir con más videos para ti. Hasta pronto.